Hola mi gente, seguidora de mi, de mi página. Hola, Darien Rally. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos todos? Siempre tan cumplidos. José Luis, KTM Adventure Project. ¿Cómo estás, hermano? Mazuera, Raúl en 61. ¿Qué tal? Paloma. Por aquí nos veremos esta semana con Raúl. Ahí estamos en conversaciones. Es un tipo bastante difícil de contratar, pero bueno, ahí lo tenemos. Esperando que se nos conecte aquí nuestra invitada de hoy. ¿Qué tal? Edgar Rodríguez desde México. Les voy a mostrar aquí algunas imágenes mientras llega nuestra invitada de lo que sucedió en el Rally de la Dorada. Aquí este es un integrante del Team, US Team. Afortunadamente siempre hemos tenido... Bueno, por aquí ya llegó nuestra invitada. Esperemos que pida que nos mande la invitación al video. Les decía que siempre hemos tenido representación de Estados Unidos en cada uno de nuestros Rallys. Han corrido dos, tres pilotos. Entonces, ese fue uno de nuestros invitados. Bueno, ya... Grandes proyectos de ahí en Rallys. Sí, señor. Estaremos pendientes de lo que pasa después de la cuarentena para ver qué hacemos. La invitada más esperada de los Rallys. Oiga, no pensé que fuera a tener tanta audiencia. Nuestra querida redactora. Y la tenemos desde... por aquí. ProTunet desde Manizales, Ares Quintero y Mauricio Páez desde Bogotá. Lo mismo que nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada... vamos a esperar que se una... que cuadre esto mientras tanto. Ahí viene... ¡Hola, hola, hola, hola! Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien. Asustada. Bien, afortunada. Oiga, le cuento que rogada a esta niña para que saliera a la televisora. A mí me gustan las cámaras, pero las de fotos. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pero no. Aquí de vez en cuando es bueno que la gente conozca el lado femenino del Rally y sobre todo una de las cosas más importantes de una de las personas que está al otro lado de las competencias como espectadoras, como espectadora, como familiar, como acompañante, en fin, tantas facetas que tienes sobre las cuales contarnos que me pareció bastante interesante que pudiéramos hablar al respecto. Paloma 9501, ella es la mejor, Ana. Bueno, Paloma, que se prepare también para que nos explique qué es tanta publicidad que mantiene con Nicolás. Vea, y ahí hablando de Nicolás, ahí llegó, ¡Ey, Nico, el cumpleañero! Ya cada día más viejo, pero que la luz lo siga acompañando. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Oye, usted es muy rogada, ¿no? Señor. ¿Cansada? Claro, es que ya llevo 60 días encerrada trabajando aquí en el territorio. ¿Cómo está Bogotá? ¿Se ve tranquilo? ¿La gente está juiciosa o indisciplinados? Pues, donde yo estoy es un sector muy tranquilo y la gente sí se ha comportado bien, pero lo que se ve en noticias, pues, por otros lados, terrible. Mala cosa es, ojalá la gente coja un poquito de disciplina. Pero la necesidad de trabajo obliga a salir. Ah, sí, como hace uno, pues, no todos tienen la fortuna de estar en la casa recibiendo un salario o trabajando desde la casa. Los que viven del día a día la deben estar pasando demasiado difícil. Durísimo. Demasiado, demasiado. Ojalá se cuiden bastante, pues, por lo menos que tengan el tapabocas siempre pendiente para que no se lleguen a contaminar. Y cuando lleguen a la casa, pues, que sean juiciositos. Ropita y todo de una vez para el lavadero y a la ducha. Sí, señor. Bueno, veo que tiene mucha audiencia, Ana, vea. Ahí llegó, ahí llegó Don Lorra, Lorra Lacoste. Lorenzo, Lorenzo es de Uruguay, también pendiente de nuestra transmisión. Qué bueno que se nos ha unido gente de tantos países, hasta España y todo. México, saludos a todos. Y esperamos que esto se convierta en una buena cosa. Bueno, ahora sí, Ana, entremos en materia. Hablemos de Rally Rave. Cuéntanos de ti. ¿Cómo llegas a este mundo del rally? Cuando hago una pequeña introducción a Ana, la dacariana, cuando la conocí, no era dacariana. Era la madre de un adolescente que estaba compitiendo en un rally rave, el rally rave de las Esmeraldas. Ese fue mi primer contacto con ella. ¿Ese fue tu primer contacto también con el rally rave o venías desde antes? No, yo desde antes. Yo entré a esto por el motocross, por mis hijos. Mis tres hijos entrenaban motocross, los tres tenían KTM y estaban desde muy pequeños en las pistas. Y pues siempre he sido una mamá muy, de mucho empuje, los empecé a llevar a los entrenamientos, pero pues siempre como desde la barrera, solamente la hidratación, el sándwichito y ya. Luego, cuando ya me quedé sola con mis hijos, pues me tocó seguirlos apoyando porque pues era una actividad que tenían inicialmente con su papá. Y no los podía sacar. Entonces me metí con ellos. Me metí a las pistas. Aprendí a cambiar llantas, a lavar filtros, a saber qué se necesitaba para cada carrera. A andar con mecánicos, a ir a todas las válidas por todo el país. Entonces ahí conocí a Sandra Vélez, a Carlos de Fe de Moto. Y ya estábamos viviendo en Pereira. Ah, bueno, pero antes de eso, con un amigo que tengo del alma que se llama Jorge Iván Ángel. Jorge Iván siempre ha sido aficionado a todo lo que sea del mundo del motor. Me ponía, él tenía su bar y por las noches estaba súper ocupado y no podía seguir las carreras de Juan Pablo Montoya. Entonces me escribía. En esa época teníamos Blackberry. Me decía, por favor, cuénteme cómo va la carrera. Y yo me sentaba y le redactaba toda la posición de Juan Pablo en las carreras. Nos enganchamos y se acabó todo lo de Juan Pablo Montoya. Y me dijo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora con qué nos entretenemos? Le dije, no sé, pues dígame cuál es su interés. Y me metió en el Dakar. Me dijo, averigüemos de esto. Él siempre me ha chuzado. Él me reta, me hace preguntas. Oiga, o con esas palabras, siempre me ha chuzado, con ese doble sentido, por favor, que hay... No, 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 no. Hay población vulnerable. Todo el tiempo me hace preguntas. ¿Cuántos colombianos han estado en el Dakar? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas terminaron? ¿Qué carros van? ¿Qué novedades hay? Todo el tiempo durante la época que está el Dakar. Él está dándome ideas para que yo las desarrolle. Y pues me puse juiciosa de eso. Lo tomé como una actividad alterna, como entretenimiento. Pero nunca pensé que eso fuera a ser tan permanente. Ya llevo casi diez años, nueve años subiendo el Dakar. Empecé a hacer los contactos. Inicialmente era muy rudimentario el celular y lo que podía haber por ahí de noticias. Y empezaba a compartir y a publicar. Pero en esto, lo bueno de esto, desde el lado del lado, haciendo una red de amigos, con Cross Prensa Argentina, con Néstor Gutiérrez. Néstor, en esa época, hace muchos años, me dio el acceso a una opción, creo que todavía funciona, que él daba los tiempos de los CD Track. No sé. Yo le ganaba en publicaciones, en los tiempos, en el paso por los Wayne Poy, a cualquier página de Dakar que saliera. Yo primero publicaba, paso, paso, con tanto, todo en este puesto, tal, 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 tal. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es una aplicación holandesa. Creo que, no sé, tracking Dakar. Tracking Dakar. Ajá. Bueno. Y de ahí empecé a conectarme. La gente de Argentina es súper querida. Me invitaron a participar en un grupo descomunal que no lo pude manejar porque me agotaba la batería del celular, que se llama Enfermos por el Dakar. ¿Enfermos? Entonces, día y noche, ellos están, Enfermos por el Dakar, ellos están compartiendo las imágenes desde el borde de la ruta, los videos, la preparación, ellos se meten a los VIVAC. Bueno, es espectacular. Y de ahí todavía tengo amigos con Anita Zaragoza y de Argentina. Ella es loca por los camiones. Entonces, ella es la que sigue Isibeco y quién se hundió, quién salió. Bueno, súper chévere. Ahora estoy con Somos Dakar, una comunidad también muy buena. Sí, Ana, antes de que sigas, te recuerdo que Enfermos por el Dakar lo creó nuestro amigo Tuti Aranoa, con quien estuvimos hablando, fue uno de los primeros que pasó por esta serie, si lo recuerdas. Sí, de eso estoy, por supuesto que sí. Martín Timo, bueno, son una cantidad de gente muy chéveres, pero son súper intensos. Yo no alcancé, pues, no, se me acababa la batería del celular y lo tenía conectado todo el día y yo me acostaba a dormir y todavía ellos estaban compartiendo cosas. Entonces, pues, fue agotador. Sí. Bueno, ¿qué más? Alterno a eso, pues, entonces, con lo de las motos. Entonces, me metí con la Liga Risaralda. El presidente de la Liga me nombró delegada. Entonces, yo venía a las carreras con mis hijos a Bogotá, a Villavicencio, o donde fuera. Y cuando él no podía venir, pues, entonces yo representaba a la Liga. Ahí está Edgar de 360 de México. Un saludo. Y, pues, se va volviendo como muy fácil de manejar las aplicaciones. Además, tenía todo el tiempo porque estaba en mi casa, pues, hacía cosas desde la casa, pero no estaba con el trabajo de oficina. Entonces, me podía dedicar día y noche. Y, de hecho, lo hago. Este año fue, yo creo que el Dakar más duro que he tenido, porque yo también hago Dakar, pero yo lo hago desde mi casa. Yo no había visto cómo era de duro trabajando con horario de oficina y con esos horarios de Arabia. Eso fue la locura. Además, como ya no teníamos el contacto con la gente de Argentina o de Chile, me tocaba buscar, otra vez como rudimentario, las noticias, tener Twitter abierto, el Facebook abierto, el WhatsApp, con toda la gente que saben, mándeme fotos, leí este chisme. Pero toda la noche. Yo terminaba a las seis de la mañana con las manos, el dolor terrible, las muñecas de estar escribiendo. Me hicieron el conteo. Tengo unos compañeros de trabajo en mi oficina, que todos son pollitos, son milenios. Y yo llegué a la oficina y me decían, vea, le hicimos el conteo de cuántas publicaciones hace usted por minuto. Más de 65 publicaciones. ¿Usted a qué horas manda todo eso? Bueno, entonces cuéntanos tu oficina para estar informando a todo el mundo al respecto de qué consta. ¿Cuántos computadores? ¿Cuántos celulares? ¿Cuántas tablets? Es más, si puedes mostrarnos toda esa parafernalia que tienes, sería porque aquí chica tan activa definitivamente. Dos pantallitas, el celular y estar conectada a las aplicaciones abiertas, Twitter. Escucho a la Dakariana, ese de Erick Durán, me parece fantástico. Con él también hemos estado en programas en vivo. Es muy chévere, muy chévere. El de la Dakariana, él tiene su radio online y tiene canal en YouTube. Entonces, bueno, ahí comparte una información. Y este año, con la ida del Dakar a Arabia, pues se me abrió el público. Me tocó empezar a contestar en francés, en italiano. Y teníamos también acceso a mucha información, que por estar en la zona de Latinoamérica, los videos y todo eso no se pueden abrir en esta región. Son solamente para España o para Francia, y nosotros nos perdemos de esa información. Entonces, también con Silvia Gaspar, de otra página de Rallys en España, Portugal creo que es. Ella me mandaba información y yo le mandaba información de acá que tampoco podían ver allá. Entonces, fue muy chévere, muy chévere. Este año me lo gocé. Además, porque yo le meto otra cosa para hacerlo como más divertido e instructivo. Y es que, por ejemplo, para cada etapa, yo verifico a qué ciudad llegan, el cuento de qué vive esa ciudad, cómo es su organización, la economía, ché, 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 monto las fotos, y luego digo, bueno, la ruta es hoy de tal punto a tal punto. Y son tantos kilómetros, y va a ser de esta manera. Entonces, la gente también se entretiene, los que no son amantes del Dakar, se entretienen porque se vuelve un paseo y una cosa histórica de economía, de geografía, muy bacana. Eso me gusta hacer. Bueno, Ana, pero entonces cuéntanos, ¿tú pides vacaciones cuando es el Dakar o qué? ¿O trabajas 12 horas y otras? Este año fue brutal. Yo estuve todos los días, gracias a Dios tuvimos etapa de descanso, porque yo pasaba derecho a irme a la oficina a trabajar normal, y llegaba en medio descansada, y otra vez ya estaba montando todo para seguir a la gente. Bueno, pero ¿por qué esa pasión? O sea, cuando las cosas son fáciles, sí, pero ya vemos que estás sacrificando demasiado, ya estás, tienes que compartir entre tu trabajo y tu pasión, y ya eso es como dices, muy sacrificio, estabas casi que siguiendo derecha, estabas peor que los corredores de Mayimoto. No, y fuera eso, más o menos, porque es todo con recursos propios, con la herramienta que hay en la casa, porque nada más, ¿de dónde? ¿De dónde? Y, por ejemplo, este año, cuando terminó Dakar, yo estaba mamada, y enseguida me llama Ricardo, Ricardo Amaya, y me dice, oiga, le tengo una tarea, y seguía el rally suramericano. Y le tengo a Felipe Camargo, y necesito que hable con él, y me le ayude a mover las redes. Necesito que no lo impulse. Ajá. Entonces yo le escribí, le dije, cuénteme lo que usted quiera, que yo publique, cómo entró en eso, che, 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 y ya me contó la historia, fueron tres WhatsApp, y empecé a montarle las cosas, le dije, mándeme sus fotos, mándeme sus cosas, y ya. Y seguir el... ¿Y el hombre se disparó o qué? Sí, claro, yo tengo mi público. Ok, muchachos, ya saben, todos los espectadores que están acá escuchando aquí a Ana, Ana María, mejor dijéramosla como la Ana, o como Dakariana, ya saben, cuando necesiten que sus redes se disparen, cuando necesiten influencias, que las cosas les funcionen mejor, la contactan a ella, no fue la asesora que... Ah, claro, no fue la asesora que tuvo que contratar Sebastián, perdón, Santiago Bernal, pero ella ya ha cogido su experiencia. Cuéntanos, ¿qué profesión tienes tú? ¿A qué te dedicas? Aparte de ser una aficionada total al Dakar y al Rally Raid. Yo tengo un revuelto de muchas cosas. Yo soy abogada, soy especialista en Derecho Administrativo y tengo un trabajo con la empresa, el Grupo de Energía Bogotá, trabajo con gestión predial de servidumbres, pinto, cocino, bordo. Entonces, mi página también es revuelta de eso. Yo le hago la advertencia por único aviso antes de que empiece a Dakar, por ejemplo, a los que no les gusta de una vez me pueden bloquear porque ya saben que las publicaciones durante Dakar son solo de Dakar. Ya después publico pasteles, recetas, pinturas, manualidades, pero mientras es el Dakar pierdo muchísimo público, pero también conozco mucha gente. Mi amiga Maritza, que ahí se conectó, ella está ahorita en Estados Unidos y tuvimos, este año estaba en San Andrés, creo que fue, y no tenía acceso a internet. Se iba y se conectaba a la alcaldía exclusivamente para que yo le mandara los mensajes de actualización y le dijera cómo iba la carrera, cómo iba Nicolás, cómo iban los colombianos, porque era el único momento del día que se podía actualizar. Bueno, Ana, te habías dado cuenta, estás leyendo los comentarios, toda la cantidad de admiradores que tenés de seguidores. Es que de verdad yo estoy asustado, yo pensé que hoy no habría nadie, que iban a venir muy pocos, que a muy poca gente le iba a interesar lo que realmente siente un espectador o un aficionado, que la mayoría están pensando en que los pilotos le enseñen y todo lo demás, pero aquí vemos que el público que te sigue es gigante. Ahí está mi hijo, Simón, que están en Estados Unidos. Bello. Ajá, por allá dice Lorenzo que tiene un gorro tuyo. A ver, cuéntanos la historia esa del gorro de Lorenzo que no alcance a entenderla bien. Ah, bueno, lo que pasa es que yo... Oye, por aquí salió otro diciendo que el gorro es de él, pero ¿cómo hacía? Ay, Dios. No, ahí está Antonio, está Chilo y está Lorenzo. Imagínense qué trío, cuartetos se está formando aquí entre ustedes. El Chilo es el oso porque Lorenzo también durmió con Antonio. Ahora que Lorenzo tiene el gorro que usted tenía, no, pero que es todo esto por Dios, a ver, ¿ah? Bueno, lo que pasa es que dentro de las cosas que yo hago también pinto y tuve un proyecto de los sombreros pintados a mano y con lo del Dakar pues se me ocurrió hacer el sombrero aguadeño que se puede doblar sin quebrar todo el cuento con los logos de Dakar. Y yo estaba en Estados Unidos por Antonio conocí a Lorenzo pues obviamente Lorenzo llegó allá a la casa a saludar y nos pareció lindo el detalle de haberle dado el sombrero a Lorenzo pero ahora tengo la deuda con Antonio ya estamos en proceso de elaboración. Ah, bueno, Antonio, así que relajes y no te preocupes que de aquí al próximo Dakar de aquí a cuando participa en el próximo Dakar va a tener su sombrero aguadeño firmado y autografiado por aquí Dakariana. Bueno, entonces... Empezó así con fiebre de seguir y seguir la carrera me parece absolutamente increíble la gente que va allá que lo hace cada quien lo hace el que participa en un Dakar lo hace con motivaciones muy diferentes. Sí, vea, Mateo hay que hacerle sombrero ay Dios. Mate, Mateo Antonio que se lo entregan en París ay Dios mío ese sombrero mañana va a haber que hablar en las redes sociales ay, ay, ay Chilo en alguna oportunidad tuvo necesidad de subir sus seguidores en redes sociales y eso es muy importante para los pilotos si un piloto quiere mostrar su efectividad su impacto en el público en ese momento lo hace con redes y a Chilo con mi grupo que tenemos un grupo pequeñito en Whatsapp de Dakar donde está Nicolás Robledo donde está Mauricio donde está La Tata Ana Lema Maritza empezamos a moverle redes y en una semana le conseguimos una cantidad de seguidores para que él tuviera para mostrar a sus patrocinadores y lo acompañamos pues durante todo el Dakar en ese momento ahí está ay, aquí están los aretes vea los aretes de Dakar que también me los regaló el poño de Nariño a ver María Dios Chilo creo ese año yo creo que fue el 2015 pero momentico momentico como así que usted también es amiga amiga de la chaqueta azul como así esto pues resulta que todo un círculo más teníamos un combo duro y fui mochilera de la tata pregúntele a la tata ahí están contando dónde salieron los aretes que se los compraron a Mateo bueno no 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 que la completa extraña ya el extraño voy a salir siendo yo la que no la que nadie conocía bueno y a Chilo por ejemplo el último día de cerrar el Dakar nos escribió en el grupo y dijo puta estoy sin plata no tengo dónde dormir esta noche entonces esa noche le conseguimos el apoyo con Antonio y por eso terminaron compartiendo habitación ¡Maria! oiga esto se va a volver aquí es un como oiga que hasta nacerse la pelea dice por aquí ya Antonio no no cuente a ver qué pasó también con no me diga que también tiene relaciones con Nacer porque yo ayer le escribí a Nacer cuando nos aceptaba un en vivo yo le compartí el enlace del Darien Live a Nacer y Nacer se conectó a nosotros ve a usted yo muevo mi público qué más les cuento con Nicolás Robledo también fue dos años siguiéndolo en redes apoyándolo pero nosotros no nos conocíamos yo con Nicolás me vine a conocer en el rally de las Esmeraldas que ese rally pues fui la mamá más irresponsable del planeta metí a mi hijo Juan David lo metí en una moto con pelos y detalles lo metí en una moto de motocross él tiene una Yamaha 450 y le dije ¿cuántos años tiene tu hijo? 21 años ah bueno no está tan sardino no son tres son tres niños Juan que tiene 21 Simón que tiene 16 y Tomás que tiene 15 y pues Juan sí tiene todavía su moto pero pues ya estaban a punto de irse a Estados Unidos y le dije bueno nos vamos a hacer este rally yo quiero hacer un rally yo quiero ir si no a usted voy yo pero vamos me dijo no mamá yo voy claro yo lo metí en esa vaina yo llamé a Rueda Libre por Colombia hicimos la inscripción fueron divinos conmigo llegué con el chino allá con la moto una moto de motocross sin ninguna adaptación para un rally me tocó hacer el curso por YouTube de la de la sanduchera yo misma hacerle todo el montaje para el roadbook la lucecita led bueno eso fue todo el proceso recibí a la tata que vino de Medellín y nos fuimos con la tata en el carro mío con mi hijo con la moto a hacer ese rally Juan David en su vida había usado un roadbook no tenía ni idea esa noche en el briefing que nada se le manda salud esa noche en el briefing en un momentico Ricardo y Nicolás lo sentaron le pasaron los colores y lo sentaron y chichi estos así 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 pues Ricardo ya todo el mundo dice que es el profe si tiene todo todo el la madera de entrenar de ser instructor le enseñaron con la tata nos quedamos ahí en el en ese parqueadero del centro comercial montando cortando pegando explicándome cómo era toda esa vaina y lo hicimos cuando llegamos a la inscripción Juan David pues Juan David ya tiene 21 años en esa época tenía 20 llegó muy sobre ahí y yo pues de mamá detrás para que firme acá entonces yo fui a coger a firmar entonces Juan David me mira y me dice no mamá yo firmo ok firme si si es que la exoneración la tienes que firmar él si a él le pasa si el que pasa algo esto lo firmó Ana no no su niño no hace rato hace rato quedó de ser su niño desde que salió de su barriguita como yo le digo a mi esposa fue el golpe en realidad ajá hicimos todo la inscripción la moto la dejamos listo y después me dice en parque cerrado me dice mamá somos unas huevas le dije yo somos porque se me olvidó de echarle la gasolina a la moto le dije ahorita las huevonadas compartidas no señor vaya a ver qué va a hacer qué va a hacer le tocó a la mamá salir traer la gasolina tanquear la moto bueno yo esa noche no dormí porque además Nicolás estaba esperando un repuesto que le hacía falta también para su para su moto me tocaba madrugar y levantar a la tata para que se arreglara y saliera a tiempo irla a dejar porque tenía una hora diferente de salida con con mi hijo entonces ir a dejar a la tata devolverme para que a ver si el niño ya había desayunado el niño el bebecito pobrecita y ellos salieron en su ruta y después de haber salido pues yo me fui en la camioneta a llegar primero a dónde fue que llegamos a Suta Marchand Suta Marchand y luego a Sáchica y luego a Sáchica creo que fue se llama ajá si Suta Marchand terminaba la etapa y luego el bebec quedaba en Suta Marchand perdón en Sáchica en Sáchica en Sáchica ya nos quedamos esa noche claro esa sánduchera llegó desprendido otra noche sin dormir mirando a ver cómo la pegábamos con cinta estaba Iván Moreno y el combo que están con él y eso me ayudaron encaramados sosteniéndome la moto o agarrando con la cinta mágica que ama ama la tata se conectó Jordán ay don Ricardo tremendos profe Jordán no te queremos claro que sí un saludo un saludo a Jordán un saludo al profe un saludo para todo el mundo si aquí no los podemos mencionar es porque la anfitriona eh perdón ya la invitada no deja habla más y eso no sabía que iba a contar oiga pues qué tal que hubiera sabido qué tal que se hubiera preparado oiga ya tomé agüita bueno entonces esa fue perdón Ana ese fue tu primer contacto con el mundo real o sea TTA TT con el mundo del rally no ya había estado en 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 el rally del Death Valley en California con Antonio allá estuvimos en el desierto todos a la dormida en el desierto el areñero la bañada con una botellita de agua de agua cristal para los tres días tenaz sí pero pues muy una experiencia muy divertida y la gente que uno conoce allá las motos que se ven la preparación de la moto antes de salir el la armada de los de los roadbooks las cintas la pintadita los colores no muy bacán pero todo sigue siendo desde afuera por eso yo este año dije este año lo hago yo y empiezo yo y si yo quiero hablar de esto tengo que tengo que saber más pues yo sé mucho pero pero venga de la parte teórica antes de que se me meta ya el rally académico de Darien espere espere antes de que antes de que me meta ya vamos despacio alguna vez estuviste siguiendo el Dakar en Perú o en Argentina pues personalmente jamás no he ido ni una sola vez no fuiste ni una sola vez de baja también estuve estuvimos en baja sí ese fue ah bueno listo entonces tu primera experiencia más cercana fue con tu hijo en esa válida del rally de las emeraldas entonces sigamos sigamos hablando del bebecito que la llegó llegó al hotel él muy muy tranquilo muy campante muy hijo de mami se fue a dormir y que el servicio de asistencia le prepare la moto y la y todo lo demás ¿no? cuéntenos entonces a ver cómo claro el niño el piloto tiene que descansar entonces yo le dije vaya se baña además llegó mamá o esa moto por favor la suspensión todo es una moto muy tenable le tocaba bajarse a tanquear donde pudiera porque la moto no le daba la autonomía yo después sentaba esa noche haciendo cuentas de la capacidad del tanque del amotico del recorrido fue pucha y este chino qué va a hacer y si le coge la noche y eso sin luces no 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 ese fue el peor acto de responsabilidad pero le fue muy bien le fue muy bien él solamente iba iba como eso tiene dos categorías casi una paseo y la otra de competencia pero hizo su buen tiempo en motos llegó de cuarto sí ah bueno eso está muy bien qué lástima que además llegó el carito no se cayó ni nada no se cayó ni nada ah bueno y entonces y a ver hablemos de la tata porque a la tata sí le fue un completo desastre votó creo que no votó los calzones porque los tenía puestos entonces sí votó los calzones también la tata me va a matar porque la tata claro la tata llevaba delante del cual una maleta con las chanclitas las de meter el dedo la crema y cuando llegó a un punto se dio cuenta que no tenía la maleta y le tocó devolverse y empezar a recoger en el camino y cuando cuando llegamos a 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 buscarla y la encontré se había acabado de caer dio la vuelta cuando yo fui estaba todavía tenía los pajaritos aquí encima que le daban vuelta estaba completamente perdida el golpe que se dio sí tengo otras historias chéveres que bueno esas son son como intimidades de los de los pilotos no 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 empiece por aquí a revelar tantas cosas que después nos demanda por alguna cosa y todo lo demás entonces se le salió una llanta en Perú creo y Nico desde allá me llamó y me dijo necesito que llame a Mazuco y le diga que me traigan la llanta que estoy aquí botado que no sé qué y yo desde Muentico Muentico venga 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 vamos despacio vamos despacio vamos despacio como así como ese cuenta de Robledo cuéntenos a ver hermano nosotros sabemos que a usted le habían aparecido para ir en el desierto con una llanta pero como así que esas llantas se la gestionaron desde Colombia a Mazuco desde Circasia Quindío, Colombia ah es decir casi imagínense es decir casi el asistente está ahí al lado a unos cuantos kilómetros de Robledo y a él se le ocurre hacer la llamada esa a cuánto hay de Lima o allá de Perú por ahí dos mil kilómetros más o menos dos o tres mil si escribió pidió auxilio dijo no me puedo comunicar no me contestan no sé qué hacer no sé a quién llamar le dije muestra a ver pan a Lino Cisterna del hijo a Daniel a todo el mundo llamando escribiendo y allá llegaron con su llanta miren miren los secretos que vamos aprendiendo aquí yo por eso les dije todos los días aprendemos todos los días aprendemos de algo entonces por aquí nos está diciendo Nicolás que ella se mueve como nadie que las redes son tremenda cosa Nicolás con un teléfono satelital de esos que cogen señal en cualquier parte y su asistencia no le contestaba y el básico celular ese que pone mensajitos pues se lo mandó aquí a mi doña y mi doña le rescató la carrera por lo que podamos decir que le recogió la llanta entonces cuando ustedes estén parados no solamente piensen en lo que tengan ahí cerca piensen en la gente que está en la casa tranquilos pendientes de ustedes puede ser mejor que alguien que esté tan preocupado pendiente de lo que pasa ahí en el lugar cercano entonces que no se les olvide eso con la tata también después de haber hecho el apoyo en redes a Chilo inicialmente Analema me escribió y me dijo oiga usted conoce un rally que se llama el rally de las gacelas tenemos a la tata girando allá yo le hablé de usted yo le conté que usted mueve en sus redes que le dije y me preguntó que si me interesaba le dije no pues me interesa es que yo por esto no cobro yo esto lo hago solo de diversión bueno bueno perdón perdón ojo con eso vieron no cobra no cobra muchachos si necesitan los pilotos todo lo que necesiten pilas ya saben quién está a quién le encanta divertirse haciendo subir los seguidores y cuanta ayuda más le puedan brindar pero pues es clave que tengan el contacto con el público con la gente que tengan sus redes activas hay muchos que dicen no es que a mí no me gusta el facebook es que no me gusta el instagram pero entonces cómo nos conectamos hay que ayudarse tú tienes más seguidores en facebook o en instagram no hay facebook yo el instagram apenas este año como que lo empecé a utilizar más en forma pero pero mi fuerte es face tu fuerte es face está felipe camargo que saludos tan bello saludos mi ana oiga ya se apropió ana tenemos que conseguirle un patrocinio a felipe para que vaya y se desquite en el sábado de american rally race ese desquite está pendiente hay que decirle a guayasamín que nos mande el powerpoint para poder empezar a estructurarlo aquí al hombre de las grúas a ver si si va al año entrante por su desquite claro es que esto de todas maneras esta actividad tiene que ir evolucionando el tema del apoyo y todo eso pues yo veo los pilotos cada quien corre por diferente motivación algunos dicen que van a competir otros que se van a probar que se van a retar otros van solamente de paseo otros no sé por cumplir la expectativa o porque se les presentó la oportunidad pero en general en Colombia los pilotos que uno ve tienen como la noción de que hay que hay que ir a competir como si fueran a los olímpicos en representación bueno no sé si por favor alguien que esté pendiente me confirma si la transmisión de Ana se está cortando o el del problema soy yo tengo problemas con el retorno de Ana para que me digan si parece que el problema es mío entonces se cortó ah bueno se fue ella listo entonces mientras ella llega pues vamos hablando es increíble como está esta conversación interesante la verdad Ana hola bueno esperemos a ver que Ana se enloqueció por aquí se cayó se cayó Ana ya se está conectando bueno esperemos a ver que que nos pasa si los que tengan preguntas bien pueda gestionarlas ahí que aquí ellas las leo yo se las se las digo Caro dice María Aguilar Ares Quinteros quedamos con la motivación no dejen perder el hilo que es está súper la bloqueó algún admirador hola 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 Ana uy censurada sigan sigamos a ver siento chistes mientras ella se nos conecta se nos reconecta o qué vamos a ver qué hacemos qué hacemos será que la a ver tiene que salir y volver a conectar bueno exactamente era lo que íbamos a hacer vamos a esperar si se si se vuelve a conectar aquí le mandamos otra vez la solicitud y esperemos a ver si chuzaron estas conversaciones oiga usted se ha dado cuenta todo lo que han dicho aquí no nada les resumo que le chuzaron la conversación ojo con sus amigos del ejército que por algún admirador secreto la bloqueó que por Ana Nazara Latilla está yo no sé qué moviendo sus cuentos o alguna cosa solo el ejército sabe cuánto lo amé sí a quién no 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 bueno venga estábamos hablando es que por ahí hablaban de que la frase motivacional es para para los pilotos o qué a ver qué es ese cuento sí ese es otro cuento que también veo que cargan mucho la red con con el piloto tú eres lo máximo vas a salir triunfante como la el sol después del anochecer no a la gente le gusta saber de su piloto cómo está si salió si tuvo problemas si se le dañó la cadena la llanta si rompió el motor si si está golpeado sí yo creo que jordano por ejemplo no sabe que en este en este dakar después de semejante tramacazo estaba con ese dolor que no podía ni respirar pero no podía pedirle al al médico inyecteme porque entonces daba la alerta y a mí me llamaron y me dijeron necesitamos una inyección un analgésico inyectado no tomado sino inyectado venga despacio despacio cómo así que a mí me llamaron de dónde de Chile la llamaron de Chile la llamaron de Estados Unidos el ejército de mis contactos por eso cuente a ver vamos despacio oiga Jordano y a Lalo Burka en la madrugada le dije Lalo yo necesito una inyección un antiinflamatorio para Jordano que está aporreadísimo y él me dijo dónde está en cuál carpa le dije a ver tampoco pues no sé en cuál carpa está durmiendo ah no le pusiste un GPS para seguirlo uy que me lo venga pero de dónde la llamaron de dónde la llamaron me llamaron yo no no me acuerdo fue uno de los contactos de Jordano me escribieron y me dijeron venga tenemos esto cómo le hacemos cómo le hacemos nos puede ayudar y le conseguí su inyección Jordano usted sabía que esa inyección desde dónde salió vea ahí tiene la cara por si no la conocía otro motivo más para venir a Colombia hermano bueno entonces con tanta hicimos cadena dice por aquí María Guilar cadenas hacemos cadenas de oración cadenas de todo de acá va lo mejor la gente no duerme eso es tenaz yo no estoy en los grupos grandes de Dakar de WhatsApp colombianos Lina Posada Maritza Aguilar y ellas tienen unos grupos descomunales yo estoy en uno que lo manejamos somos seis ocho personas lo básico y ya sí ah bueno Lina Posada Lina Posada me parece que por ahí de la revista de motos nombraron a de motos Lina usted y yo tenemos una deuda pendiente por favor acuérdese de nosotros que necesitamos publicidad bulla necesitamos que esto crezca y solamente crecemos a través de los medios así que su apoyo es fundamental por eso le agradecemos mucho a Edgar Rodríguez que desde México nos viene apoyando cada vez que hacemos un evento cada vez que que tenemos afortunadamente no solo pedimos con el tema cuando estuvimos en el SAR nos le ofrecimos para mandarle toda la información que él estuvo que él estuvo muy pendiente sí bueno a ver a ver que son esos susurros por ahí que escuché un susurro estábamos hablando de los pilotos cómo van cómo esperan ir a un Dakar el equipo colombiano el representante de la república colombiana el apoyo del ministerio y esa vaina no funciona así cada uno finalmente eso es una carrera individual ahí no vamos por equipitos en un partido de fútbol donde empiezan 11 y tienen que salir 11 o si acaso 10 esto es una carrera individual y cada uno tiene que trabajarse la ida sea con recursos propios sea que trabajaron y consiguieron sus patrocinadores pero no pueden estar sentados esperando a que algún día el ministerio del deporte el doctor Lucena nos dé la plata muchos algunos Ana por aquí dice Mari que tiene una preguntita bien pueda haga la Mari Fernando Fernando Jaramillo saludos compañero cómo vas espero que esta pandemia nos está afectando a todos luego nos desquitaremos con todo este público que ha venido creciendo bueno la historia de la niña de Ibagué si la historia de la niña de Ibagué hablemos de eso ya que preguntaron los que no sepan la historia de la niña de Ibagué fue una niña que el año fue el año pasado ya se me perdió el tiempo el año pasado en mayo en itálica la copa itálica que se corre en México sí la niña fue la niña fue y tuvo un accidente en las pruebas clasificatorias y se salió en una curva y se golpeó contra contra un borde de la curva se golpeó el cráneo tuvo fractura de cráneo con trauma cráneo encefálico y quedó en coma sí en coma estuvo casi tres meses yo vi la noticia sí pues sí uno inmediatamente se impacta pero tenaz y como se va volviendo uno como indolente y yo bueno ya se me pasó y Antonio me recordó me dijo oye qué sabes de esta niña yo dije hola Wanda 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 León Wanda ella corre por el Tolima ella corría en el Tolima y le dieron la oportunidad de ir fue pero ella no iba como como piloto federada ya cuando llegó allá además la mandaron sola la mandaron en su moto sola sin papá sin mamá la china sola 16 años creo estudiante como de noveno de bachillerato y la niña quedó allá en coma cuando yo volví a ver igual claro la niña llevaba tres meses en coma la mamá se tuvo que ir para México la sacaron en coma pero respirando sin respiración asistida ni nada o sea dormía y la mamá se tuvo que ir para allá el papá se quedó en Ibagué una familia de escasos recursos tampoco pues o sea la gente que hace motocross o motovelocidad en Colombia o este tipo de deportes hay muchas diferencias unos que tienen la capacidad de cinco motos y mecánico a bordo y la gente que también lo hace con las uñas correcto sin seguro médico creo que tenían como sisben ajá y lo único que necesitaban lo único que necesitaban era un traslado en un avión medicalizado un avión ambulante de México a Colombia que no debe ajá una partita una platica vale eso ¿no? sí eso valía yo me conseguí lo más barato la oferta más barata que era casi de caridad como 18 mil dólares desde Miami pero había que tener en cuenta que el avión tenía que ser ambulancia que tenían que ir con médico que no podían subir la niñita y sentarla en una silla y vámonos no era muy complicado pero me lo propuse de meta jodí le escribí a todo el planeta le escribí al ministerio de defensa le escribí al presidente le escribí al comandante de la fuerza aérea me conseguí los contactos de los coroneles del avión ambulancia y todo eso fueron yo creo que 20 días enloquecía mandaba y mandaba y mandaba mensajes escribía RCN a Caracol me entrevistaron de Caracol de Ibagué mucha gente hasta que finalmente lo conseguimos con Carlos de Fedemoto también todos empezamos a apoyar y a empujar y lo conseguimos y logramos traer la niña la niña todavía está en coma yo fui a visitarla a Ibagué de las cosas raras de mi trabajo que yo no tenía por qué ir a Ibagué ella llegó la niña la trajeron y a los cuatro días a mí me salió una comisión para ir a hacer un trabajo igual que cuatro días y el día que yo aterricé yo dije yo hoy no arranco a trabajar salí del aeropuerto dejé la maleta en el hotel y me fui hasta la clínica a conocer la mamá la mamá inicialmente como que se asustó le dije yo no quiero entrar pues no es no es el afán de ir a ver la niña si la niña está en coma no me interesa vengo a acompañarlos a ver en qué más les puedo ayudar les conseguí unos pañales bueno porque su situación es muy complicada todavía y estuve con ellos allá antes de viajar de regreso fui a despedirme y la mamá me dijo nosotros queremos que entre y que vea la niña y que esté con ella y le converse y la niña estaba dormida pero sigue todavía todavía sigue en coma pues ojalá llegue se le pueda recuperar pronto para la salud de Wanda pues es bastante complicado eso pero bueno y el avión fue a través del ejército colombiano de la fuerza aérea conseguimos el contacto con la fuerza aérea pero eso fue yo creo que yo estuve 20 días todo el día llamando mandando mensajes le escribí a la vicepresidenta atenidos a todo el mundo atenidos claro el salario de nosotros de las colaboraciones de nosotros y tuve unas respuestas chingísimas usted pero es que ella es familiar de alguien no marica es que el avión ambulancia es de la fuerza aérea la fuerza aérea es de nosotros como así que necesitamos pues una entrada política o quien nos ayude para lograr esto esto es una cosa humanitaria bueno eso me costó peleas pero se logró bueno pero entonces dejaste más enemigos que amigos o por el contrario toda la gente sobre todo bueno yo no sé a mí unos me aman intensamente y otros me odian sí y esa tarea te enfrentaste sola o a medida que ibas pullando y pullando llegaba más gente en tu apoyo o definitivamente fue obra y gracia de tu espíritu santo tú espíritu santo finalmente no finalmente finalmente había mucha gente presionando sí Maritza Aguilar por favor una responda a mi pregunta que está preguntando Maritza qué horror qué insulto a ver Maritza por favor repítanos la pregunta que nos enfrascamos tanto en la en la historia de lo que pasó con Wanda y de la labor titánica que hizo Ana que realmente creo que muy poco la conocían yo la conocí yo la conocí por 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 encimita entonces aquí sí pero qué es lo que nos está preguntando qué es lo que quiere Maritza a ver cuál es la pregunta están hablando de tatuajes Ana será esa ah que si tiene tatuajes listo listo entonces sí sí es algo que Ana que muestre los tatuajes por favor solamente si son en lugares de fácil exhibición sí 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 Dios mío qué es lo que dice ahí Antonio Antonio uy ese es uno el otro no no más no tengo más no más no más sólo eso ave ave María por Dios aquí ya como que estamos tejiendo tejiendo Maritza dice Antonio Antonio cualquier Antonio usted no conoce fellow usted no es Antonio Sebastián vea Sebastián que su segundo apellido es Antonio si a eso se refiere Antonio Bandera será que si perdió una apuesta que eso fue que la verdad o se atreve no yo soy una mujer confiable sí por eso bruta pero decidida entonces quiere contarnos la historia de ese tatuaje o lo vamos o vamos a dejar el público así no Antonio Banderas Felipe Antonio Sebastián Tania Antonio ¿Quién será? ¿Quién será? No, 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 no más bien que sigamos contando otra cosa venga como hoy no tenemos si ustedes se habían dado cuenta cada vez que estamos en una entrevista hay un personaje que nos dice faltan cinco minutos hoy no lo tenemos hoy no lo tenemos es ella ella es la que nos advierte cuando faltan cinco minutos para que la conversación no se nos corte y podamos despedirnos con buenas ganas entonces mientras se queda ahí en el aire ¿Quién es Antonio? cada uno adivina quién será Antonio y manda sus sugerencias a ver es más el que el que adivine el que acierte le damos un premio le damos un premio le damos un un calendario de Arien al que adivine el apellido de ese Antonio entonces dejémoslo así bueno esto está muy bueno señores este es el calendario este es sticker para el carro ah no por eso le damos stickers le damos calendario mejor dicho quien adivine quién es el Antonio si es San Antonio de Prado o el que sea le damos un kit de calcomanías calendario y todo lo demás entonces vamos a a llenar nuestros vasitos con agua para para que reengachemos en dos minuticos dos minutos Ana para que revise su conexión al celular y a ver si encontramos si mientras tanto la gente empieza a descubrir en Google Ana y Antonio a ver si sale alguna alguna por ahí pista pista dice Ana María es un solo nombre Ana María Ana Aguilar ese está muerto ya volvemos dos minutos dos minutos señores para que así vamos capaces de darle esa duda dale Ana ya venimos oiga en San Antonio a mi novio sigan sigan volvemos señores dos minuticos para reconectarnos que esto está bueno a mi novio pero no no no